Está dirigido a mujeres y hombres mayores de edad, de escasos recursos económicos y que se encuentren en condiciones de carencia habitacional a participar de esta convocatoria denominada Programa de Autoconstrucción Subsidiario. Es dotación de material, en eso consiste, dotación de material de autoconstrucción que va apoyado por el gobierno municipal. Por lo tanto, es necesario que el solicitante tome en cuenta que deberá realizar el pago de una parte del costo del material, mientras que estará de acuerdo a la siguiente tabla. El paquete 1, que implica 4x4 metros cuadrados de 4 paredes, 4.800 pesos toca al beneficiario. El paquete 2, que también es un cuarto de 4x4, pero con 3 paredes, es decir, adosado a la casa, en donde el apoyo o la parte del beneficiario son 4.000 pesos. El paquete 3, que es una barra de 7x2.30 metros de altura, 7x2.30 de altura, 2.100 es la parte que le corresponde al beneficiario. Y el baño de 2x2 metros, que le corresponde al beneficiario, 2.500 pesos. Los requisitos en general son, número 1, identificación oficial con fotografía unida. Número 2, comprobante de propiedad de la vivienda o terreno donde se aplicará el material. Número 3, comprobante de domicilio con una antigüedad mínima del documento de 3 meses. Y fotografía del frente de la casa o terreno y áreas donde se utilizará el material. La recepción de las solicitudes se realizará en el Departamento de Vivienda, digna de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con domicilio en Caño Finaga, número 300, primer piso, Colonia Centro. El horario de recepción será de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, excepto días ináviles. El trámite es personal. El beneficiario está obligado a hacer el pago correspondiente a su aporte, a su aportación. Tendrá cinco días áviles a partir de la última fecha establecida para realizarlo. De lo contrario, automáticamente quedará fuera del programa. Todos los requisitos deben ser presentados para ser considerados. Y bueno, la información ya es en donde pueden encontrarla. Eso es lo que hoy tenemos para ustedes y por supuesto, atentos a preguntas. El día sábado se llegó a armar el senato de una jovencita. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo colabora la Policía Municipal en esta investigación? Obviamente es muy lamentable el suceso. Esto es hacer a la sociedad chihuahuense. El municipio y su corporación atienden en primera instancia y proporcionan toda la información necesaria a la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. Es importante decirlo. El municipio está totalmente dispuesto a apoyar, a buscar cómo se establezca la claridad respecto de los hechos. E insistir en que lamentable profundamente que se estén dando. En relación a este mismo tema del género, no sé si se piensa en impedir la declaratoria de la alerta de género, perdón, esto para conseguir más recursos, pues para combatir en cuanto a prevención. Bueno, eso correspondería a otro ámbito de gobierno en caso de que sí sea necesario. Entonces, hacemos un llamado a los chihuahuenses a hacer el uso de las plataformas y utilizar los números que tenemos para efectos de casos con alguna denuncia oportuna. Tenemos esta plataforma que apoya, tenemos las cámaras, tenemos una serie de puentes de hecho, tenemos el uso de la plataforma especial para el caso de vulnerables que tengan alguna emergencia donde podrán usar el botón de pánico. Esto, ahí mismo los vecinos comentaron que esa calle no tiene luz, no tiene pavimento ni drenaje, ¿tienen algún plan ustedes para actuar de inmediato? Ya que ahí ellos dicen que es un poco de vandalismo y otras cosas. Y otra pregunta, ahora con lo del programa de la Comunidad Público que va a empezar a llegar a la promover la ciudad. ¿Tienen un número? ¿Cuántas calles hay en la ciudad que no tengan luz mercurial como esta? Bueno, el municipio ha venido reconociendo un déficit, un retraso en cuanto a dotación de servicios en la parte sur de la ciudad. Y hemos venido trabajando para a fin de acercar esa brecha de desigualdad tan grande que existe en la ciudad. Lo que tú comentas, pues finalmente lo que hace es subrayar la necesidad que existe de servicios públicos en esa área. El alumbrado público es relevante y por eso lo que estamos proponiendo. Estoy seguro que las primeras acciones en términos de alumbrado público serán en esa área. Tenemos determinadas más de 20 colonias que no tienen servicio de alumbrado público. En tanto, pues por eso el municipio ha venido proponiendo y está enfocando el sistema de alumbrado público renovado que esperemos que el Congreso que está en revisión salga adelante. En el tema del documento oficial ya fue presentado desde el lunes de la semana pasada. Fue presentado el documento y ya está en análisis de parte de los diputados. Todos los diputados ya tienen un ejemplar físico, un papel del proyecto completísimo con todos los dictámenes respectivos, tanto el de costo-beneficio, el dictamen técnico, el dictamen financiero y el porqué, la figura de concesión que se está promoviendo. El día de mañana también estaremos presentando ante las comisiones respectivas este proyecto, explicándolo a detalle. Lo que queremos es que el proyecto reciba la mayor observación posible y que este mecanismo que estamos proponiendo sea incluso mejorado en términos de su presentación y que al final de cuentas los diputados tengan la seguridad de lo que está proponiendo es beneficio para Chihuahua y que lo que se está proponiendo tiene que ver con un proceso sumamente transparente, que sea visitado y que sea comentado hasta la saciedad en términos de la sociedad de su conjunto y así continuaremos hasta el final. Ingeniero, la dirección de seguridad pública incrementará o se pondrá más el alerta en el aspecto de la prevención en colonias que ustedes ya tienen datos que son más conflictivas después de haber encontrado a esta niña muerta. Sí, sin duda. Sin duda el crecimiento de parte de la plataforma tiene que ver con eso. Hay un programa de prevención, incluso la misma consulta ciudadana que se dio en torno a los recursos participantes de la sociedad. Este recurso que se toma, son 130 millones y que fue consultado hace una semana, pues ahí tiene que ver con esos recursos para prevención. Por supuesto que estamos trabajando en ello y estaremos siempre acicatados porque en Chihuahua existen mejores condiciones de seguridad y menos riesgo para su población. Comentaba el diputado Álvaro Monge que inclusive podrían estar citando a la alcaldesa para que explicara precisamente el proyecto a los diputados de las Comisiones Unidas y a la Junta de Coordinación Política. ¿Sabe si ya le llegó algún citatorio a la alcaldesa? El día de mañana, ante las comisiones respectivas, la alcaldesa muy probablemente estará presente en algunos de sus colaboradores para efecto de dar la cara y explicar con la estricta esencia lo que está ocurriendo en el tema y cómo podemos resolverlo y finalmente buscando la aprobación de los diputados de los diputados del Congreso local. ¿Y los señalamientos de la posición de que no es un proyecto dedicado por expertos sino por propios empresariales de la administración? ¿Cuál es el proyecto? No conocen todo el proceso que ha llevado la generación del proyecto. Son datos serios, en algunos casos puntuales también la asesoría técnica necesaria, es un proyecto especializada en el tema. Es un proyecto hecho con toda la mano en términos de lo que significa la parte económica, la parte técnica y por supuesto en términos de la propia concesión. El proyecto está a revisión, lo hemos puesto en consideración de cámaras, de colegios como el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Mecánicos y Electricistas. Está bastante bien soportado, no dudamos que haya alguna incorporación, algún elemento que finalmente puede haberse pasado incorporado. Estamos abiertos a ello porque sabemos que todo es mejorado. Mario, volviendo al tema de las becas académicas, ¿a qué cantidad asciende el beneficio para cada uno de los receptores? Y segundo, a estos beneficiarios, ¿de qué forma se les está pidiendo retribuir a la comunidad por ese recurso público que reciben? Hay que recordar que el PAN es el primer crítico del presidente de Morena, presidente de la Nación, que supuestamente está dando manos llenas. No es este caso en el Ayuntamiento, ¿verdad? Sí, primero hay que saber que el requisito para dedicarse como posible beneficiario de este programa tiene que ver con su calificación, el término de la bandeja, es el primer requisito. Hay una corresponsabilidad pues de los jóvenes para efectos de recibir el apoyo, no son sujetos de apoyo que no cumplen ese requisito, entonces es un día distinto pues el programa al programa del gobierno federal, aparte es complementario, es decir, nosotros hemos preferido apoyar familias de primaria, secundaria y bueno, dejar en este momento, porque es parte del gobierno federal el apoyo, las áreas de los mexicanos medios. ¿A cuánto ha sido el beneficio y de qué forma estos beneficiarios están retribuyendo a la comunidad los recursos públicos que estamos invirtiendo? Tenemos el tanto, 1.250 creo por, 1.250 por aplicación, serían 2.500 en el mes. Y sí, insisto, la correspondencia de parte del estudiante es precisamente sacar buenas calificaciones, meter empeños en su tarea. ¿Y el mayor a un rastreo de que esos recursos realmente se inviertan en algo relacionado con el trabajo? Por supuesto, porque año por año se instrumenta el programa, el programa es un sujeto de evaluación por parte de las áreas de prevención del municipio y evaluaciones externas que nos dicen que el programa está teniendo un impacto en términos de no decepción o de bajar el índice de decepción de parte de los estudiantes y por otra parte también está motivando a los estudiantes a seguir estudiando y a hacerlo cada vez con más aingo y poder sacar mejores calificaciones porque saben estudiantes que una vez logrado este propósito podrán seguir teniendo el apoyo que les sirven de sobremanecer. Finalmente, por último tema, ¿y por qué el ayuntamiento debe asumir una responsabilidad del Estado que tiene ya y de la Federación que tiene ya una sanitaria de educación y no es necesariamente invertir esos 15 millones por parte del ayuntamiento? Es complementario, el gobierno del Estado se encargará de determinadas áreas, en otras áreas, hemos estado apoyando en términos también de las escuelas, construyendo ahora dentro de las escuelas obras complementarias, obras necesarias para la población. Creo que es un trabajo conjunto, no choca, no hay encuentro o desencuentro en las áreas del gobierno y nosotros obviamente hacemos la parte que nos toca y lo hacemos con mucho gusto a partir de un ejercicio de distribución de los recursos en las diferentes áreas del desarrollo de los foros. Gracias. ¿Qué ha pasado con la gente del mercado popular y ha habido algunos acuerdos con ellos? ¿Qué ha quedado hasta la última noticia la tiene el secretario de México? ¿Qué ha pasado con la gente del mercado popular y ha habido algunos acuerdos con ellos? ¿Qué ha pasado con el mercado razones de México? ¿Qué ha pasado con la gente del mercado popular y la gente del mercado popular y suscita? Gracias por ver el video.